¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy el güero y el día de hoy vamos a hacer un tag Que nadie me ha pedido Que tal vez a nadie le interese Que nunca me han puesto en comentarios Pero lo quiero hacer porque creo que puede ser bastante interesante Y este es el tag del Instagram Como todos sabemos Esta red social llamada Instagram Sirve para subir Instagram stories O Instagram fotos Muchas de esas fotos Son fotos bien tomadas Muchas de esas fotos son fotos mal tomadas Algunas otras son estupideces Algunas otras son más estupideces Algunas otras son graciosas Algunas otras son interesantes En fin, hay una variedad inimaginable de fotografías en esta red social Y aquí van las preguntas más importantes sobre las fotos que yo he subido a mi cuenta Primera pregunta es la foto que más me gusta Y la foto que más me gusta, quiero decirles que últimamente me han gustado algunas fotos que he subido a mi cuenta Porque pues me la, pues me he esmerado, he puesto así como buenas poses Me he metido un curso de como, miren Ah, como posar acá Como pasar sonriendo Como pasar así Como pasar así Entonces me han gustado las últimas fotos que he subido Pero hay una en especial que tomé en mi último viaje a Chiapas Si pudieron verla Estoy en un campo, me gusta mucho En los campos las cosas verdes me gustan mucho Hay un ultraligero que tuve la oportunidad de volar Traigo acá una chamarra de piloto Uno es acá, posee acá Entonces creo que últimamente esa es mi foto favorita De hecho, esta foto la tengo en mi perfil de Whatsapp Porque la verdad es que sí me gustó bastante Entonces creo que esa es la foto que más me gusta en este momento Foto que odio La foto que odio también fue tomada hace poquito Fue en la despedida de solteros de Febe En Cancún Y la odio porque pues sale el crew, ¿no? Entonces pues como verán Me dan asco Me causan repulsión Todos estamos gordos, puercos, obesos Vean la cara de Cristian O sea, está feo el cabrón Está feo La cara de Febe Pues bueno, ¿qué les digo, no? Ahí no le puedo decir nada más Veanla ustedes Vean esa cara Díganme si no, día a día en la fotografía Pero bueno, es la foto que odio Luisito así como Ya saben, con su cara Entonces esa es la foto que más odio La primera foto que publiqué Híjole, a ver Vámonos para atrás Vámonos para atrás Porque la primera foto que publiqué De hecho, no sé en qué año abrí mi Instagram Pero debe ser ya hace bastante, bastante tiempo Vamos a ver la foto que publiqué Y les voy a decir también en qué año fue Para saber cuántos años llevo subiendo fotos a esta red social Vámonos para abajo Dos mil años más tarde Listo, ya encontré la primera foto que tomé Fue el 17 de julio del 2012 Y fue en Los Ángeles Fue en Los Ángeles Y fue una fotografía Pues ya saben, un poco Pues estaba estudiando comunicación Estaba viendo eso de fotografía Y de bla 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 Es esta foto Que pues no tengo muchos likes De hecho, nada 635 likes Esa fue mi primera foto Pero Me gusta, me gusta, me gusta Siento que pude haber sido buen fotógrafo tal vez O no sé Ustedes qué opinan Perros ¿Con qué frecuencia entras y publicas en Instagram? Entro diario a Instagram Hay veces que pues como todos saben Uno va al baño Uno va a tirar el miedo Estacionar el topaz Ya saben todo ese tipo de cosas Y generalmente me pongo a ver las historias de mis amigos O de la gente que sigo Me pongo a ver las fotos que han subido A dejar likes A comentar Etcétera, etcétera Entonces Entro diario a Instagram De hecho A todas las redes sociales Entro diario Pero ¿Con qué frecuencia publico? Ahí sí varía Trato Trato De subir una foto al día Pero hay veces que se me va el avión O porque estoy grabando O porque estoy viajando O porque estoy haciendo stream O porque estoy durmiendo O viendo una serie O no sé, algo Hay veces que se me pasa publicar Y publico de repente cada dos días O de repente Publico cada tres días Y de repente diario Y de repente un día no Y lo otro sí Entonces Seguido Seguido Vamos a dejarlo en que publico seguido Eso sí Eso sí Una foto Y de repente entras Y hoy Foto nueva Y de repente Y otra foto Y de repente entras Y hoy otra foto Entonces No hay una frecuencia exacta Pero de que hay contenido Lo hay Aquí está mi Instagram Por si no me siguen Es un gran momento Para decirles Bueno, a ver, bueno Instagram Sígueme Deja tu like De corazón Comenta Comparte Claro, sí Cuenta que más me gusta De las que sigo O sea, sé que lo que quiero decir Es mi cuenta favorita Y la verdad es que casi Sigo a puros amigos No suelo seguir cuentas De alguna otra cosa Si sigo algunas otras cuentas Son porque es de O de ropa O así Pero hay una Que es de Es de hombres barbudos Como yo Para ver unos looksitos Ahí trucos De hombres vikingos Se llama Bueno, hay varias Sigo varias Una se llama Bearded kings Bearded Ah no Bearded being Otra se llama Birds and tattoos Casi suben las mismas fotos Pero Es de puro macho Alfa Pelo en pecho Lomo plateado Barba larga Heterosexual Si, son heterosexuales Todos Si, si Ninguno me ha contestado Entonces yo creo que No son putos Cuenta la historia De una foto Al azar Ok Vamos a entrar A mi cuenta De instagram Vamos a ponerle Esta Ok Pues esta Creo que no tiene Pues Una historia Muy difícil De contar Estoy en Rusia Estoy en el mundial De fútbol Estoy apoyando A México Era justamente El partido Donde jugaban México Contra Alemania Fuimos a la plaza roja De Moscú Ahí había varios alemanes Que se estaban burlando Que decían Que Pues Teníamos mucha esperanza Que no se que Que nos iban a golear Bla 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 Jijiji Ja 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 Hubo una guerra de porras Ahí entre mexicanos Y alemanes Estuvo la verdad Muy entretenido Muy divertido Tomé esta foto Y horas después México Le ganó A la campeona del mundo Alemania Es una gran historia Vaya Ay ya te sentí Así como que Ay Ya después México Valga madre Pero bueno Ese día fue Algo muy feliz ¿Qué aplicación Usas para editar tus fotos? Y aquí la verdad Es que uso Diferentes aplicaciones Dependiendo la foto Que voy a subir Es la aplicación Que uso Hoy les voy a mostrar Una de las aplicaciones Que me gusta bastante Que se llama BSCO O como me gusta llamarla Vizca Porque pues es más fácil Decir Vizco Suena como Vizco O decir BSCO Entonces Bueno BSCO Vizco Como sea Como les guste Les voy a enseñar A descargarla En este momento Porque Hay algo muy importante Que deben de saber Lo primero que tienen que hacer Es entrar a la Play Store Porque pues Android rules No para empezar Entonces Aquí en el buscador Van a poner BSCO Aquí está Yo ya la tengo Entonces Ya no tengo que hacer nada Pero aquí ustedes Nada más le dan Descargar O instalar O lo que viene siendo eso La vamos a abrir Y lo bueno que tiene Esta aplicación Es que la puedes usar Completamente gratis Pero También hay algunas cosas Algunas opciones Que cuestan Entonces Aquí está la parte De la tienda Y aquí Tú puedes encontrar Miren Hay cosas gratis Hay Pues diferentes filtros Que aquí Mira por ejemplo Se te cuesta 75 pesos Este de Portrait 79 pesos Entonces Lo que les voy a enseñar Es por ejemplo Si tú quieres algo Para tomar fotos De Portrait Vamos a dar en comprar Y aquí te van a salir Las opciones de pago Yo sé que mucha gente No tiene una tarjeta De crédito O pues Porque O no la tiene O porque es menor de edad O por la razón que sea Y entonces Aquí Van a cambiar La forma de pago Aquí te sale Agregar una forma de pago Que es agregar Tarjeta de crédito Paypal Canjear código O La que yo les voy a enseñar Ahorita Que es usar La facturación De Telcel Eso quiere decir Que ustedes pueden hacer Compras De cualquier aplicación O de cualquier filtro O de cualquier cosa Que ustedes gusten Hay otra opción Hay otra opción de pago Para los que no tienen Un plan de renta Que se llama Saldo de entretenimiento Y es un tipo De recarga De saldo especial Que se hace únicamente En el centro de atención A clientes Y cuando paguemos Con alguna de las dos opciones Podemos regresar A la aplicación Donde estamos viendo Ahorita que hay unos filtros Con candadito Que son los filtros Que necesitas comprar Esos son los que no puedes Tener así nada más Pero ya saben Cómo usarlo Ya saben cómo pagarlo Ahora vamos a hacer Unas pequeñas ediciones Con otras opciones Que tiene la aplicación Como contraste Etcétera Etcétera Para después terminar Con nuestra primera foto ¡Sí! ¡Yay! ¡Yay! Y ya la exportas Y ahora sí la puedes subir A tu cuenta de Instagram O si la quieres subir A Facebook O si la quieres subir A Twitter O si la quieres subir A donde sea Lo importante aquí Es que esta aplicación Y no solo esta Sino muchas otras Tú las puedes adquirir Desde Play Store Y puedes comprarlas A través de la facturación TLC Que ya les enseñé Cómo hacerla Es muy fácil Muy sencilla Y ya pueden editar Sus fotos Para que queden chulas Bonitas Así como este cuerpecito ¿No? ¿Cuál es mi foto Con más likes? Pues la foto Con más likes Muy chistosamente Es la foto Que más odio Que no no es cierto No obviamente No odio Esa fotografía Fue nada más Como una pequeña broma Para el video Pero fue esta fotografía De la despedida De soltero De Federo Donde estábamos Todo el crew Reunido nuevamente Esa es mi fotografía Con más likes Tiene 55.846 Yo sé que para muchos Esto no es tanto Pero bueno Para mí Es un gran número De likes En una fotografía Y pues es con el crew Que son amigos Que conozco Desde hace muchísimo tiempo Que me dio Muchísimo Muchísimo gusto Volver a ver Volver a estar juntos Y volver a pasar Un fin de semana Como hace mucho tiempo No lo pasábamos Entonces estoy muy feliz De que esa sea Mi fotografía Con más likes Los amo perros ¿Cuál es mi foto De perfil de Instagram? Y si la cambiaría Mi foto de perfil De Instagram Es una estupidez Es De hecho La subí A mi Instagram Con el caption De Tal vez no lo conoces Pero él es el tío Percy Y te va a cuidar Esta noche Y estoy En una pose Pues bastante Provocativa Con un sombrero Y una camisa Así abierta Hasta por acá Haciendo una estupidez Como es costumbre No sé por qué La puse De perfil Y la pregunta De si la cambiaría Claro que la cambiaría Claro que lo haría Pero no sé Como que también Siento que es parte De la identidad De pues Que hago tonterías El tener mi foto De perfil Haciendo alguna Tontería Entonces No sé Si cambiarla Por otra fotografía Haciendo una tontería O por alguna Pues como la foto Que ya vieron En la primera pregunta Que es la que más me gusta O no sé Lo tengo que pensar muy bien Mientras tanto Tío Percy Se queda como foto De perfil Estamos llegando A la última pregunta Es foto Que borraría Que foto Borraría De mi cuenta Uy Fíjate que no lo he pensado Como que Pues ya están Ya están ahí Ya las vieron De todos modos Pero A ver Estoy viendo Las fotos que he subido A ver Cuál Cuál Por ahí Yo creo que por ahí Está la respuesta Vamos a bajar Unos momentos después Ya encontré Ya encontré Alguna foto Que tal vez borraría Y sí Efectivamente Es de las Primeras Que subí Como que Eh Es esta Que tiene como un paisaje Que pues Eh Esta la borraría La que está al lado Del puente También la borraría Sí Yo creo que con esas dos Esas dos Sí las borraría La verdad ¿Para qué les digo que no? Y pues bueno amigos Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Espero que se hayan divertido Que se hayan entretenido Y que hayan sabido Y aprendido un poco más De mí A través de esto Este tag de Instagram Que hayan sabido un poco más De mi Instagram Si les gustaría seguirme Se los voy a dejar aquí Es Muy fácil Muy sencillo Si gustan Ya pasar a dejar Y regalar un poco de amor Un poco de likes También se los agradecería muchísimo Y si les gustó este video También no se te olvide compartirlo Suscribirte al canal de YouTube Y dejar tus comentarios aquí abajo Si quieres otro tag Que otra cosa quieres que hagamos Etcétera 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 Yo soy el Güero Nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!